este anuncio es para los nuevos suscriptores del canal la segunda parte de la vivencia atracando para salir de la olla se subirá al canal ml production donde también se subirán todos los otros capítulos este canal está dedicado únicamente a las chichiguas así que suscríbanse den like y compartan con sus amigos hola que tal gente de youtube como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal aquí estoy con el ornil que hace que lo que preparando la cámara que ahora todo el mundo me va a recordar a mi niñez de cuando yo era chiquito ya tú sabes chiquito no ponerme a joder vamos a poner al ornil a volar chichigo a mi gente en el día de hoy vamos a ver que tal que tenemos no tenemos mucho tiempo sin subir una chichigua en el canal yo creo que la última vez subimos fue una pipa mi gente por acá tenemos las últimas chichigua que hemos hecho por acá tenemos la de rizzo o el nivel te va a querer volar de todas vamos a volar la cara de las caras que hicimos la cara de sonrisa que hicimos la última vez y vamos a volar la corona virus que esta que está aquí la de rizzo la vamos a dejar cuál está más bonita de todas según tú pero también por el tela para que se vean no está que volar rápido porque sabes como que sufrió cuál es la más bonita cuál es la más bonita para mí bueno mi gente vamos a ponerle la cola a ponerle hilo y vamos a volar la corona virus y la sonrisa en el día de hoy ay dios mío cuánto tiempo que yo no he volado una chichigua yo me acordaré de volar una chichigua bueno amigos míos yo les soy sincero me acabo de arrepentir de volar chichigua yo lo que voy a comer guayaba y él va a volar su chichigua y yo me voy a curar con él volando su chichigua no bulto porque yo no tengo de otra lamentablemente el caso yo creo que me da yo creo que no está adecuada para yo estaba hablando chichigua pero gente estamos acá arriba y esto está por aquí como que sin vida porque tenemos mucho que nos subimos para acá nada de todo modo vamos a ponerle colas a la chichigua y a ver cómo olivo a la chichigua miren cómo está la mata llena de vitamina mi gente está full 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 muchísima guayaba damas y caballeros estamos aquí ni a él mire mire la chichigua ni a él que lo quiera la gente lo que quiere chichigua atención esquina el que quiera por la chichigua ahora es el momento miren que ahorita más panorámica damas y caballeros el sol está atención esquina el que no está acostumbrado a coger sol que no huele chichigua esto no es para carajitos popio esto es para carajitos de barrio realengo de los que están desacatados de verdad busque su varilla que sea de matecopo si no tiene pendones el hombre está sudado miren cómo está de negro oscuro bajo a negro caoba vamos a volar la de rizo también de opinión porque encontramos una cola blanca acá arriba y dije no por la rizo sabe bien chula con esta cola blanca así que vamos a volar miren ahí ahí se va la chichigua es una experiencia buena loco yo he tenido muchos años que yo no veía eso chichigua eso era cuando yo estaba muchacho que yo hacía eso porque yo en la realidad yo no volaba chichigua yo lo que hacía era quitar chichigua porque yo era del coro de los ratatá de la escuela y yo lo que hacía era quitar chichigua por la chichigua eso era muy raro yo yo lo que hacer era que quitar a la chichigua a los carajitos que se ponen rapos y se ponen de molón que me voy a pasar para allá damas y caballero un sol cabrón que hace real un sol cabrón que hace miren como va para allá se le gusta bailar a sus chichigua me tripea un buen muchacho buen amigo también me gusta hacer coro con el loco él quiere volar chichigua amiguitos pero ese chichigua yo creo que está feo porque no hay brisa ni con abanico yo creo que así no va a cogerlo miren amiguitos miren va que ella está cogiendo ella está cogiendo ella está cogiendo la gente ha subido miren qué bonita se ve esta de risa no está la muestra hasta amanecer real y se la llevan los ladrones de noche atracado por una chichigua miren ahí amiguitos ahí está la chichigua yo me acuerdo todavía tú crees que no yo me acuerdo ahí está abriendo colita yo me acuerdo que no gusto él va ahí remember mira dónde está allá arriba en el aire en el aire en el aire él subió ahora mismo damas y caballeros miren qué linda se ve ahora llega la brisa mira ahora fue que llegó la brisa santo dios luego le gusta miren las nubes mis amigos después de que había un solazo ahora miren como hay la nube acaba de tapar el sol ahora mi gente le toca al hormis me toca al hormis mi gente ahora es el turno del hormis lo vamos a poner a volar chichigua a ver que es lo que es porque todo el que es pertene el que este canal tiene que saber volar chichigua vejame ver que es lo que es lo que es lo que mira que épico se ve ese diseño ven que te la huecha mejor tras la huecha pa' ayudarte de la huecha miren aquí donde tenemos las vitaminas de los chichigua lo que es la guayaba la mata esta esta repleta vamos a ver si es verdad que aunque él no lo hacía él dice que le ha volado y si no sabe lo ponemos a volar porque aquí en el canal todos tienen que volar chichillo vamos 3, 2, 1 suéltale hilo ay la va a desgachar ay la va a desgachar que pasó loco va a desgachar va a desgachar va a desgachar va a desgachar uno ahí ahí ay 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 me ayuda se va a agarrar dale duro para arriba dale otra vez ahí ya salió un bulto suéltale hilo por allá está el orli concentradamente concentrado oye esto quiero que me crie por el chichingo y por el patio ahora ahora por el chichingo y por el patio no se me vaya haciendo el chiquito y a la bola ya ahora miren el aire miren el aire no se dejen llevar miren el coronavirus no lo tenemos en el aire en el aire así que pónganse su macarilla no bulto no bulto dura dura que se ve en el aire miren el coronavirus en el aire él se ve duro este desgraciado es una molestia es una molestia miren que chulo se ve en el aire el virus amiguitos no tenemos escuela la escuela no las son virtuales que los carajitos no están haciendo nada en la escuela virtual y todos no lo saben porque le hacen falta a sus amiguitos estaba hablando hace un par de barbaridades te voy a hacer eso ahora cheque oye ay 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 suéltale hilo ahí está el tuyo volado pero usted sabe que tiene tantos años que no volaba uno a ese chico que se me ve olvidado y a veces uno saca tiempo para eso como se siente parar ahí se siente heavy se siente un poquito se siente bien se siente bien ahí están las dos volando ay ay wey wey que se cuelta el lelo wey a bordo que era esta junta miren que bonita se ve las dos abriendo cola ahí está las 2 chichigua del mejor haciendo chichigua volándola Y ahora con el argenis en la casa La pampara Me siento bien morado chichigo Me siento bien, me siento bien Me acuerda a mi niñez Me acuerda a mi niñez ¿Te acuerdas todos los palos que me dieron? Díganme en los comentarios Lo que no era una sufe Estaba se portaron a chichigo Por camisime Activense Compartan el video Y nos vemos en un próximo video